El caradurismo, el caradurismo de Diosdado no tiene líneas. Usted sabe lo que es decir que el proceso de postulaciones fue legítimo. O sea, yo lo que le digo a Diosdado, ¿a quién engaña Diosdado? ¿A quién le mientes Diosdado? A ti mismo, porque la gente vio lo que pasó en el PSUV. Allí hubo de todo, de todo. Golpes, amenazas, manejo, manipulación, manejo de dólares. Candidatos financiados por el narcotráfico que quedaron en la postulación. Candidatos que usaron los dineros públicos. Ahí está la concejal Echdavirche denunciando. Y uno se ha enterado de cada cosa. Hasta yo me enteré que un funcionario de la alcaldía de Maracaibo le echaron para atrás en el matrimonio. No consiguió los reales o se cogió unos reales que tiene un restaurante. Uno se entera. Eso no fue un proceso pulcro. Y yo llamo la atención porque yo sí creo que tiene elementos. Fíjense, yo sí creo políticamente hablando, política para el interés político del PSUV. El evento los revivió, pero políticamente para Venezuela mostró lo que es el PSUV. Así que prepárense los opositores que van a participar. No se van a enfrentar a las madres, a las hermanas carmelitas. Se van a enfrentar a unos lobos con piel de lobos, unos delincuentes. Se van a enfrentar a unos delincuentes. Bueno, y el país amanece así. El AMPA, o sea, el gran problema de Venezuela es que el AMPA está mandando, sigue mandando el AMPA. Y Nicolás solamente manda en Miraflores y un pedacito porque el otro se lo controla a Siria. El AMPA sigue mandando. Por eso que usted ve que los candidatos del PSUV no pueden actuar libremente. ¿Vieron lo que pasó en Tejerías? Pero es que eso es todos los días de Dios. Cada vez que amanece o anochece es lo mismo. Y lo que está pasando en la Vega, ayer me escribió la gente cercana a la Vega. Una ráfaga, una guerra. Hay en paralelo una guerra. El AMPA, armada, entrenada por el chavismo, ahora quiere gobernar con una diferencia. Los policías mal pagados que tienen que acudir a la matraca para sobrevivir, no van a arriesgar la vida por las cuatro lochas que se ganan. Mientras que los jampones sí, porque ellos cobran altas sumas de dinero en dólares. Entonces, lo que usted vio en Tejerías. Oye, ¿por qué no habló de eso Dios dado? Que no pueden con el AMPA. En la Vega no puede entrar un Guardia Nacional, no puede entrar la Fuerza Armada. Lo que queda de ella, lo que dejaron de ella. En Aragua manda el tren de Aragua, en las cárceles mandan los pranes, en una parte del Zulia manda la banda del Cajón, en otra parte manda otra banda. Ahí en Tejerías está el Conejo, el Conejo. Y así el Coqui tiene más poder que Nicolás. No lo digo yo, lo están diciendo los hechos. La narcoguerrilla maneja la frontera venezolana. Ahí se hace lo que ellos digan. Y detrás del atentado contra Duque está la narcoguerrilla protegida por Venezuela. Ahora, más bolsa Duque que su accionar es tan lejos. Esa es la verdad. En Venezuela sigue mandando el AMPA. El AMPA formal, es decir, el AMPA que usa capucha. Porque también sigue mandando el AMPA, porque en el régimen lo que hay es AMPA. Son AMPA, disfrazados de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de ministros, de presidentes, de dirigentes del PSUV. Son ampones. Miren las denuncias que están sacando ustedes mismos. ¿Cómo es que un funcionario tiene tres casas, cuatro casas, y se quedó con el sueldo, la nómina de 90 personas? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué el dejecín no actúa allí y el sebi? Porque esos son otros ampones. Que si tú les pagas, se quedan tranquilitos. Si no, pregúntenle a Lester Toledo, cuando se fue de Venezuela, ¿cuánto tú? Eso no fue ningún héroe de guerra. Él salió pagándole a la gente del SEBIN por decirles algo. Por decirles. Esa es la verdad. En Venezuela.